Todo han sido palabras bonitas para describir a Chile. El modelo, el ejemplo, el milagro. ¿Se les ocurre alguna otra? En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis. Eso, eso, excelente. El oasis. Y de repente, cuando ya parecía que no quedaban más palabras de adulación en el diccionario... Estamos en guerra. Sí. Fuimos víctimas de un ataque. ¿Qué dijo? ¿Guerra? ¿Guerra? ¿Qué haces? ¿Cómo se pasó del oasis a una guerra con más de una decena de muertos en un par de semanas? Todo comenzó, o mejor dicho, todo estalló con el anuncio del cuarto aumento del pasaje del metro de Santiago en menos de dos años. Si ya la medida estaba destinada a causar molestia, las palabras del ministro de Economía convirtieron la molestia en indignación. Eso es cierto. El hueón fue extremadamente estúpido. Al decir que hay que levantarse más temprano, la gente ya se levanta suficientemente temprano. Se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Vamos, vamos, no me sean remolones, trabajadores de Chile. Menos quejarse y más madrugar. Los estudiantes comenzaron a protestar entrando en grupo al... Organizado por el Partido Comunista del Frente Amplio a través de la Mesa de Unidad Social. ...urbano sin pagar y el gobierno, que ya le había agarrado el gusto a eso de apagar incendios echando gasolina, quiso atajar el problema vaciando el bidón. Así que movilizó a carabineros y el resultado fue el que era de esperar. Para cuando Piñera anunció que dejaría sin efecto el aumento tarifario, las protestas iban mucho más allá del precio del transporte y se multiplicaban por todo el país, desde masivas movilizaciones pacíficas hasta saqueos e explosiones de gran violencia. Una violencia en la que se han... Explosiones de violencia, no, como mujer, mujer. No han sido explosiones de violencia, han sido violencia organizada. ...centrado medios y buena parte de la clase política para evitar abordar los motivos de las protestas. Incrédulos ante lo que ocurre prefieren meter a todos los manifestantes en el paquete de los vándalos justamente reprimidos por carabineros y ejército. Sí, están todos en el paquete de los vándalos. No hay ninguno que no sea vándalo. El que no es vándalo aplaude a los vándalos y por lo tanto es vándalo por proxy. Sí, hay que sacarle la concha a tu madre. Muy bien. El 69% de los encuestados dice que el principal desafío que tiene el gobierno es enfrentar con firmeza la violencia e inseguridad que se vive en las calles. ¿Por qué está haciendo la fila? ¿Por qué su descontento? Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. El descontento es interesado. ¿Por qué siguen preguntando, weá? Me alegra que estén, primera vez, mostrando parte de la parte buena. Pero la parte pacífica no la muestra nada y es súper triste. Ojalá que pudieran mostrar también esto, no solamente cuando somos todos rubios. Estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice. Y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Estos grupos que son violentistas, que son grupos delincuentes, que es una delincuencia pura y clara. Nuestro modelo es bueno, nuestro modelo es bello. Todo esto es cosa de delincuentes organizados. No hay otra explicación. Pero resulta que la hay. Quienes hoy protestan en las calles de Chile, repiten que el estallido no se produjo por el aumento de 30 pesos en el pasaje del metro, sino por 30 años de recortes en salud, educación, pensiones, etc. ¿Cuál es recorte? ¿Cuál es recorte? Espérenme un poquito, vamos aquí, amiga mía. Presupuesto salió Chile 2010. Miren el recorte. El recorte. El gasto salud per cápita en 2010 fue de 388 pesos. El gasto salud per cápita en 2011 fue de 400. O sea, estos son 388 euros por persona al año. Y luego el gasto salud de 2011 fue de 425 euros por persona al año. Y vamos a ver cómo sigue subiendo. ¿Dónde está el recorte? El recorte es cuando baja. El recorte se llama cuando baja. El 2018 fue de 707. En ninguno de estos baja. Nunca baja. Nunca baja. Desde el 99 que tenemos 148 euros, luego 207. Aquí bajó al 2001, 193 euros por persona. Luego subió a 181, bajó a 162. Este es el tiempo de Ergardo Lago. Luego subió a 183, 213, 247, 261, 279, 309, 388, 425, 506, 530, 512 y baja un poco. Y luego 604, y luego 720, y luego 700 euros, 707. Estos son euros por cápita al año en gastos de salud. La baja. No hay una baja. Ven, ahí está el gráfico. ¿Cómo está? ¿Dónde está el recorte? ¿Alguien ve en este gráfico el recorte? Vamos a lo mismo, pero vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con educación. Presupuesto de educación Chile 2010. Un time más difícil de encontrar. No tengo gráfico. 2010-2018. Gráfico. Imágenes. Veamos si sale algo. Gastos en educación, ciencia y técnica de Chile, en relación al Producto Interno Bruto, desde 2004 hasta 2016. Yo todavía... Hay un pequeño recorte que sería como entre 2009 y 2010. Una bajada. Pero si nos fijamos, la tendencia es clarísima. Es al alza. ¿Dónde están los recortes? Voy a volver al video de ella. Dice... Vamos a ver lo de los recortes. Sino por 30 años de recortes en salud, educación, pensiones, etc. Pensión básica solidaria. Busquemos. Pensión básica solidaria de vejez, 2010-2018. Gráfico. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. No subió demasiado este en comparación con salud, por ejemplo, o con educación. Pero la tendencia no es recorte. Eso no es un recorte, señorita. Eso no es un recorte. Recorte es cuando es al revés, cuando vas para abajo. Entonces dice años de recorte y lo que vemos es que el gasto sube. Y ella dice que es recorte. Esto es de mentir, pero mentir constantemente es mentir, pero sin palabras. Paraguay, sigamos. Una forma de expresar la frustración de vivir en uno de los países con mayor PIB per cápita de América Latina, pero con salarios similares a los de Paraguay y precios equiparables a los de España. No es cierto, no es cierto. Cualquiera que vaya a España puede saber que los precios de España son harto más elevados que los de Chile. Harto más elevados que los de Chile. Un país donde el 30% de los ingresos van a parar a manos del 1% de su población, lo que sitúa a Chile entre los 15 países más desiguales del mundo. El único país de América Latina que todavía se rige por una constitución creada y aplicada durante años por una dictadura militar. Señorita, era un gobierno militar, no era una dictadura militar. El único país del mundo donde el acceso al agua, reconocido por la ONU como un derecho humano, está en manos de privados. No es cierto, no es cierto. Hay un video mío que se llama El mito del agua privada. Donde el endeudamiento de los ciudadanos para llegar a fin de mes alcanza el 48% del PIB. Pesca todo el endeudamiento y lo mete dentro del ítem para llegar a fin de mes cuando hay endeudamiento de todo tipo. Entre ellos, miles de estudiantes universitarios que deben acudir a préstamos bancarios para pagar sus matrículas. Sí, Estados Unidos también tiene eso y no hay estallido social. Donde el sistema de pensiones es privado y aunque las administradoras de fondos de pensiones ingresan el doble de lo que pagan a sus beneficiarios, se niegan a adelantar las prestaciones. Eso sí, en el colmo de la generosidad, recientemente anuncian... ¿Qué manera de...? Siempre estos buones tratan la AFP como si fuera un sistema de reparto. Entonces vamos a decir, ingresan y pagan como si fuera un fondo común. No, no hay fondo común. A usted le pasan el triple de la plata que usted puso. El triple de la plata que usted puso. ¿Cuánto ingresa la AFP en sus fondos es irrelevante para usted? Porque no lo está ingresando usted. Lo que le importa a usted es lo que usted ingresa. Es un sistema individual. Por lo tanto, no es... Es que es una falacia porque ni siquiera es como tomable en cuenta ese ejercicio matemático que está haciendo la mina. Pensaron que tal vez en casos de enfermedades terminales quizá hagan una excepción, visto que en el magro sistema sanitario público no podrán atenderlos. ¿No? Un modelo de pens... ¿No? ¿No podrán atenderlo? No podrán atenderlo. Veamos al tiro... Vamos al tiro de vuelta a buscar información. Personas atendidas por la salud pública en Chile del año 2018. ¿No podrán atenderlo? ¿Cuántas personas fueron atendidas en la salud pública en Chile del año 2018? No, encuentro el número de personas. No lo encuentro. No, no me aparece. Pero se atienden millones de personas en la salud pública en Chile todos los años. Por lo tanto, sí los van a atender porque atienden a todo el mundo. Lo que pasa es que se demoran, es difícil, porque todo el mundo se está queriendo atender ahí y la gente se atiende en una cuestión y no lo paga, se demora. En la salud tenemos... La salud siempre va a ser un bien escaso y difícil. Siempre. No hay posibilidad que no lo sea. En el caso, por ejemplo, tenemos el caso de Canadá, donde es gratis. Y es bueno. Y es casi imposible de atenderse. En relación al producto interno bruto per cápita que tiene Chile, la salud que nosotros tenemos, la salud pública que tenemos, es buena. En relación al PIB per cápita, es decir, en relación a la cantidad de plata que podemos ponerle. Es buena. Es prácticamente gratis para la gente pobre. Más o menos gratis para la gente que no es tan pobre. Y bastante cara para la gente que tiene plata. Por lo tanto, salen a las clínicas que hasta les salen más baratas. Pero el problema cuando tú tenías una salud buena y prácticamente gratis, y la chilena es prácticamente gratis en la mayoría de las cuestiones, con lo del auge, el GES, mil weas, que también se dan a las clínicas, realmente los pobres pagados todos por el bolsillo del gobierno, etc. La salud puede ser, la salud tiene tres variantes. Velocidad de atención, calidad de atención y precio. Solamente dos de esas variables pueden ser favorables a la gente. No se puede tener una que las tres variables favorables a la gente. No existe. En Inglaterra no existe, en Estados Unidos no existe, en Noruega no existe. Siempre hay una de las variables que falla. Si no falla la calidad, falla el precio. Y si no falla el precio, falla el tiempo de atención. ¿Vale? Llegamos. Esa es la cuestión es, por cierto, que los propios militares se negaron a asumir cuando la dictadura militar lo impuso a la población en 1981. Porque los militares se jubilan como 40 años. Ojo, yo no estoy de acuerdo con que los militares tengan un sistema aparte, pero se entiende el argumento. Los militares pasan más de 40 años jubilados. Entonces no hay ahorro que aguante eso. Nos queríamos sin militares nomás. Esa es la cuestión. Sí, como lo oyen, las Fuerzas Armadas chilenas se rigen por un modelo de pensiones tipo seguridad social. Y no es la única contradicción que resalta. Un porcentaje superior al 10% de los ingresos internacionales de la empresa estatal del cobre van directamente a las Fuerzas Armadas, que a día de hoy no tienen que dar cuentas a nadie sobre a qué usos destinan esos recursos. Porque hay que tener gastos secretos para que nuestros potenciales enemigos no sepan cuáles son nuestros armamentos, qué vamos a hacer con la... O sea, cuáles son nuestras maniobras, etc. Entonces hay que tener un dinero que es secreto. Se llama gasto reservado. Una empresa estatal del cobre que además aporta alrededor del 15-20% del ingreso fiscal chileno. Es decir, Chile, el alumno aventajado del neoliberalismo, tiene a una gigantesca empresa estatizada por Salvador Allende como uno de sus principales proveedores. ¿Ya? ¿Y te molesta eso? ¿Te molesta que haya una empresa estatal en Chile? A mí me molesta. Pero a ti no parece molestarte, a ti parece que lo ves como una contradicción. Yo no veo las contradicciones. Tenemos un sistema neoliberal, los sistemas neoliberales usan como pilar fundamental al Estado y concesionan. Codelco, comillas estatal, está completamente tercerizada con empresas privadas, lo cual es típicamente neoliberal. ¿Quién lo hubiera dicho? Durante las décadas en las que se impuso el milagro, los garantes de que no hubiera revueltas de chilenos exigiendo la nacionalización de sectores claves de la economía o un sistema de seguridad social eran unas fuerzas armadas cuyos miembros gozaban de un seguro social y que estaban financiadas por una empresa estatal. Paradójico, se queda corto. Muy corto. Por todo esto es que verán bastantes noticias sobre lo que ocurre en Chile, pero pocos, muy pocos intentos sinceros por explicarlo. Porque indagar en sus causas inevitablemente desemboca en poner en cuestión el modelo que se ha vendido como la quinta esencia de la estabilidad política y social en Latinoamérica. De modo que para entender cómo se pasó del oasis a la guerra en pocos días, primero hay que empezar a dejar de creer que fue cuestión de días. Y segundo, que ese oasis existía realmente. Bueno, sí, cuando Piñera hablaba del oasis yo decía que estábamos en guerra. No, no había ningún oasis. Pero bueno. Los lineamientos editoriales que RT en español quiere imponer. ¿Y cuál es el lineamiento de RT en español? Que los sistemas capitalistas de Latinoamérica no sirven. Que deben ser desechados y cambiarlos por otro. Tal vez una revolución bolivariana. Entonces, lo que haga Ina en sus videos va a hacer para propagar esa idea. Y así empiezan a surgir cosas muy curiosas. Primero, regresemos al pasado y veamos cómo se ha ido moviendo RT en español. Cristina Kirchner, en el año 2014, permite que se transmita en televisión digital abierta en Argentina. Luego de haber firmado algunos compromisos secretos con Vladimir Putin. Vaya a saberse qué de Argentina le vendió. Muchos sabemos cuál es la tendencia política de Kirchner. Muy adherente al chavismo y al foro de Sao Paulo. En el 2015, comenzó a ser transmitido en Chile. Por el grupo GTD Manquehue S.A. Quien era presidenta en el 2015. Michelle Bachelet. Todo va encajando, ¿no? Entonces, a través de este medio, van subvirtiendo a la población que lo ve, inoculando ideas proclives a intereses internacionalistas. Y por qué no mostrar al narcosocialismo bolivariano como una opción factible. Y ahí está el comodín de Ina Afinogenova. Porque ella es un personaje creado para ir directamente a influenciar a los jóvenes. Es a ellos a los que va dedicado su material. Es a ellos a los que les tiene que decir, Ey chicos, su modelo capitalista apesta. Es hora de que exijan un cambio. ¿Y qué cambio exigimos? Bueno, está la opción narcosocialista bolivariana. Todo lo hace solapadamente, ocupando estrategias lingüísticas para demostrar ser imparcial, cosa que no lo es, y lo oculta todo tras su carisma y usando los recursos miméticos. Entonces, durante las protestas en Ecuador, juzga al gobierno ecuatoriano y libera de culpa a la dictadura venezolana. El 22 de octubre, cuatro días después del cobarde ataque a Santiago, sube un video en el que mezcla verdades con mentiras para confundir. Entregando datos similares a los que imponen los medios de comunicación convencionales. No dice nada nuevo, pero lo expone como si lo fuera. Sin querer queriendo, desliza una apología a Allende. Sin querer queriendo, intenta poner al público en contra de las fuerzas armadas. Sin querer queriendo, critica la constitución chilena, y lo hace antes de que el tema estuviera en la palestra, en Chile. Puras curiosidades detrás del mensaje de esta rusa. Y todo cubierto con una sonrisita, y con el típico tono y además irónico repetido y poco original. Pero muy efectivo. En un laberinto de suposiciones, insinúa que el gobierno chileno, como los otros gobiernos de la supuesta ultraderecha, han aplicado una política anti-venezolana al culpar al castrochavismo, buscando despertar la xenofobia de la población y así liberarse de culpas. Mentira. Falso. 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 Entonces tenemos a esta rusa ayudando a desestabilizar el orden institucional de Chile. Atacando a un gobierno que nos guste o no, ganó una elección popular. Insisto, ¿por qué no se preocupa de criticar primero al gobierno de su país? Ahora, la pregunta final. ¿Está Rusia metido detrás de todo esto? Da para pensar. El gobierno chileno, espero que se ponga las pilas alguna vez, tendrá que pedirle una explicación a la embajada rusa, ya que las relaciones entre Rusia y Chile hoy en día son estables, y este tipo de medios de comunicación solo vienen a enturbiar los lazos binacionales. Y Vladimir Putin va a tener que demostrar que no está detrás de este plan maquiavélico de destrucción por el control de Sudamérica. Y la mejor manera de dejarnos en claro que no tiene sus manos cochinas, es dando de baja a todos los chavistas bolivarianos que están trabajando en RT en español. Empezando por Ina Afinogenova. De lo contrario, nos quedará más que claro que el emperador Putin ha iniciado a través de Chile la nueva guerra fría. RT es una televisora rusa. La irrupción de Vox en la arena política española está empapando a los titulares de los medios. Y si ya es grave no saber o no querer identificar al fascismo, ¿qué podemos decir de ponerse a su permiso? La RT es la televisión. Ya sé, ya sé lo que algunas personas van a decir. Este domingo hay elecciones en Venezuela. Sí, otra vez. Escucha a Putin. Ya sé, ya sé lo que algunas personas van a decir. Y aquí cabe volver a destacar que el objetivo principal de Rusia es allanar el camino para que China, país amigo históricamente, tome las riendas del nuevo orden mundial. RT es una televisora rusa. Escucha Putin.